Bueno, terminamos la vez en cinco. Sí. Claro. Bueno, adiós. Chau, chau. Nos vemos, loco, que andes bien. Chau, chau. Bueno, habíamos generado el tema usos y el de urbanizado también. Lo que creo que había quedado pendiente es a los usos cargarle la tabla de atributos, me parece, ¿no? No, creo que se lo habíamos hecho. Sí, hay un puesto, lo de... No, no, no lo habíamos hecho. No, no lo hicimos. No, hay que cargarle el atributo de qué es cada cosa. Entonces, primero que nada, para siempre, acostúmbrense que cuando... que cuando abran un tema, por ejemplo este, el de... Ese es el de uso, ¿no? Sí, el de uso. Sí. Apaga todos los temas menos el uso, Dai. Bueno. Este del INFE lo borro porque no se ve ahí. Sí, si querés, dale. Sí, porque ese no hace más falta. Bien. Bien. Y ahora, te voy a pedir, Dai, y les hagan eso siempre, que estén laburando con algo así. Decirle, dale a botón derecho al mouse, propiedades, y dentro de propiedades anda a simbología. Cuando se abra, claro. Y ahí el símbolo único, decirle categorizado. ¿Dónde? Ah, aquí. Allá, categorizado y decirle con el único campo que te ofrece, que andate a valor, ahí. Ahí, eso. Y decirle el FID y decirle que lo clasifique y que te lo muestre, aplicar. A todos los otros lo borro. No hace falta. No hace falta. Por las dudas, déjalo. Cosa de ver si hay alguno que sea todos los otros. Bueno. Aplicar y aceptar. Bien. Ahí nos queda claro que el cero es el industrial, no, minero, creo que era, minería era ese. Sí. Todos los otros no hay ninguno. El que está color morado, que tiene el ID número uno, es el de ganadería y el otro era agricultura. Es una clasificación de uso muy, muy... General. Sí, muy deficiente, digamos, muy poco... Pero para los fines que queremos hacer las cosas, está bien. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir la tabla de atributos, generar un campo nuevo, habilitar la edición que es con el lapicito primero. Eso. Y ahí crear un campo. Ese campo, creo que la clase anterior ya lo discutí, pero si no lo dije, lo voy a volver a repetir. El nombre del campo tiene que ser un nombre corto de no más de ocho caracteres. Debe empezar con una letra y mayúscula y yo sugiero que no usen más de ocho caracteres y debe ser descriptivo. Por ejemplo, si esto va a ser uso, podríamos ponerle como nombre del campo, uso. Y en el comentario, en el comentario podríamos ponerle que es uso, uso, ¿cómo podríamos ponerle? Para decir que es Actividad que se desarrolla Uso o actividad que se desarrolla sobre el polígono. Bien. Y el tipo de variable, el tipo de variable, en este caso, eso es texto. Les queda claro por qué es texto, ¿no? Porque vamos a poner una cadena de texto que diga minería, ganadería y agricultura. Acuérdense que el largo, la longitud de la cadena de texto esta tiene que estar definida con la máxima longitud que uno puede esperar que tenga la ocurrencia. ¿Se acuerdan que ayer charlábamos de la vida de la de Diana que está contando lo que le ha querido? No, contando cuántos te añade agricultura. Exactamente, ponele 20 por la duda, cosa de no errarle. Total. Y ahora, entonces ahora pisa arriba del 1. Eco, seleccionalo ahí. Pero el 0 no era nada, era... Ah, no, si el 0 era minería. Minería es ese. Acuérdense, una cosa, para, 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 no sigas, no sigas, espera, ahí me detengo. ¿Cuántas formas diferentes hay de escribir minería? Esto ya lo discutí en la clase anterior o no? Debe ser una duda. De los controles de consistencia e integridad y todo eso, ¿hablamos la clase anterior? Para ponerle el nombre a la capa, no. No, no, a la capa no, al objeto. En este caso va a ser un atributo que le vamos a meter. Ahí uno, en uso, uno podría ponerle Zapito Pepe, pero a lo que quiero llegar con esto, que me importa mucho que les quede bien claro, es que hay un concepto en base de datos, en cualquier base de datos y en estas también, acuérdense que las bases de datos son más que nada para cosas contables, para, por ejemplo, los bancos y todo eso, manejan todo esto mucho más estrictamente que nosotros. pero en base de datos hay un concepto que se llama controles de consistencia e integridad, que es tratar de estandarizar las entradas en una base de datos para que cuando el usuario final vaya a preguntar si hay algo, aparezca lo que el usuario esté buscando. Por ejemplo, me explico para que quede más claro. Si yo pongo minería, es deseable que se estandarice y que minería esté siempre escrito de la misma manera porque minería se puede escribir la M mayúscula y todas las otras minúsculas con acento en la I o sin acento en la I. Entonces, el sistema, cuando vos le pidas que busque minería, no te va a encontrar si no le pones exactamente la cadena que tiene puesta. No sé si me explico. Por eso, una de las tendencias que hay es si vas a poner palabras, las palabras deberían estar sin acento y todo en mayúscula. Si vos querés, en vez de ponerla toda en mayúscula, la poné toda en minúscula, pero ponete de acuerdo y ponéle siempre el mismo texto. No sé si me explico. Sí, siempre la ponía en mayúscula porque lo que nos pasó siempre estaba en mayúscula. Pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Integridad? Controles de consistencia e integridad. Entonces, minería es minería, sin acento y todo en mayúscula. el dos, creo que era el el que tiene el ID número uno, creo que es el el de agricultura, no estoy seguro. No, de ganadería, el grandote, me parece. A ver, písalo. Sí, ese es ganadería, también sin acento, todo mayúscula, y el otro, obviamente, agricultura. vuelvo a insistir, si estuviéramos haciendo un trabajo en serio, de una tesis, un trabajo de alguna materia, ustedes tendrían que acá esmerarse mucho más en definir exactamente cuál es el uso, no sé si me explico, o lo que quieran caracterizar. Sí. Dale, dale ahí. Pero el procedimiento sería el mismo. El procedimiento es igual, exactamente. Yo les estoy enseñando cómo se cocina el pescado, pero no hablo de la calidad del pescado. Claro. Decirle que quiere deseleccionar o terminar de editar, eso, ahí, dale, y guardar, y ahí deselecciona lo que está seleccionado, pisa en ese que tiene el cuadradito amarillo con el coso rojo abajo. A la derecha, ese, ese, ahí está. Bueno, y ahora, siempre que hagan una cosa así, siempre que hagan una cosa así, de nuevo, andate a uso, propiedades, rotulación, o, no, perdón, no, rotulación no, categorizado, exactamente, y ahí borra todo, primero, apretá el botoncito de borrar todo, eco, y ahora andate a valor, y en vez de elegir, no, 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 borra todo nuevo. Ah, está, no tengo que estar en seleccionado. Claro, y ahí elegí el uso para ver si realmente es coherente con lo que dijimos que tenía que ser, y vamos a ver si los colores, los colores no importan, porque ahora no importan, pero pedile aplicar y aceptar a ver si es cierto, si es coherente con lo que estamos hablando. Yo a la minería después la vamos a pintar rojo porque ahí está, perfecto. Ven que hay coherencia entre lo que hemos, lo que importa es eso, que uno cuando le pida esto vea que hay coherencia con lo que cargamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Sí. Sí, voy a borrar esta pata de todo. Dale, dale, borre, borre. Bien, y entonces ahora, a ver, déjame ver la guía donde estamos, porque yo, a ver si le encuentro la guía, me fui, me fui, me fui, estoy mucho más arriba, acá estoy. Bueno, ya cargamos la minería y las zonas urbanas, ya está, recortamos, ahora vamos a agregar datos tabulares, la, la tarea que está explicada en, en la, en la, en qué página está de la guía, en la página 42, dice agregando datos tabulares con coordenadas, esto también es un paso tremendamente, ah, dicho sea paso. Pero no cortamos las otras capas. Ah, perdón, sí, sí, tenés razón, hay que cortarlas, tiene razón usted, señorita, tiene razón usted, vamos a cortar las capas de, las vías de comunicación y, dale, y las, los cursos de agua. Pero, ¿al vez es? Claro, entonces vamos a vectorial. Acá no hace falta seleccionar de antes las capas, ¿no? para nada, no importa. Y ahí te vas, herramientas geoprocesos y ahí te vas a cortar. Bien. Y ahora, lo que te pide Quantum es, primero, ¿qué es lo que querés cortar? Es decir, ¿qué va a funcionar como papel, digamos? Entonces, vamos a decirle que es la vía de comunicación. Y el campo, la capa de superposición, obviamente, es cualquiera de los dos, o el urb, o el urb, o el, es lo mismo, porque para el, para los casos, fin práctico, es lo mismo. Y ahí, en cortado, es el nombre del archivo que según uno se quiere generar. Ese es un concepto que yo no sé si lo he dicho lo suficientemente, con el suficiente énfasis. Cuando hace uno esto, no es que se modifique el BCLA, sino que se genera un nuevo PC, o sea, un nuevo tema de vías de comunicación. No sé si soy claro en la diferencia. Para el original, sí es... Queda como está, exactamente. Entonces, ahora, pisa ahí donde estás pisando, decíle guardar archivo, andate a la carpeta. Nunca se olviden de mandar todo al mismo lugar, porque si no van a estar con un problema serio. Ahí vamos a ponerle BCLA cortado, qué sé yo. A todas las otras le puse sin LLA, así que es la videojera. ¿Cómo, cómo? Perdón. Y a todas las otras digo, las puse sin LLA. Ah, está buena esa. Me gusta. Me gusta, te la compro. Listo. Y ahí le das a ejecutar. Bien. ¿Por qué? Para, 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 que te aparece un mensaje medio raro. A ver, apaga todo menos el BC. Creo que no spatial index exist. Bueno, a ver, para. Bueno, pero está, se cortó. Prende y apaga el usos. A ver, quiero ver una cosa. No, está bien, está cortado. Sí, no sé qué pasó, pero bueno, se generó bien. Ese mensaje apareció medio en rojo. A ver, ¿cuál es? No, espacial index for input performance. Ah, y no me lo terminé de ver, para que lo veo. no existe un índice espacial para la capa de entrada. El trabajo puede ser severamente degradado. No, pero te quedó bien. No le damos hora. No, pero no entiendo por qué te generó ese mensaje. Bueno, primero que nada al BC le vamos a cambiar la simbología. Pedile que se muestre de rojo y con un grosor de, no sé, después vemos para que se vea mejor. Y la grosor 06 ponele. Ahí está. Vale, se va a explicar y aceptar, a ver cómo quedó. Bien, ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Chicos, chicas. Me molesta visualmente el azul. Sí, apagalo, cambiale, cambiale el color. Sí, no, no estaba apagando. Cambiale el color, ponéselo en verdecito claro y con una, con, o ese color, dale, si te gusta ese, déjáselo ahí. Ahí estás cómoda. Sí, lo que pasa es que no le puedo poner el punteado porque en la capa ya la pusimos ese tipo. Está bien, está bien, no te preocupes. Bueno, lo que te haga feliz, Diana, no tengo ningún problema. Sí, yo siempre voy a hacer lo que me haga feliz, no se preocupa. Bueno, dejá el BC y ahora vamos a los cursos de agua, hagamos lo mismo con los cursos de agua. Borra la BCLA. sí, sí, por supuesto, sí, sí. Vos vas bien, Fede, ¿no? Estás siguiéndola. la BCLA y borraste. Bien, ahora vamos a cortar el otro, que eran los cursos de agua. Está bien ahí. Está bien, ahí le vamos a poner CA, si vos querés, siguiendo con la lógica, me gusta la lógica esa. ahí está, CA, también ahí dice que la performance puede ser, pero no importa, lo hizo bien, creo. A ver, vamos a cerrar ahí, cerrá el CA, LA. Ah, pero no hay nada de cursos de agua, me parece. A ver, apagá el uso. Tengo las capas poligonales barrios. Ah, dale. Y al cursos de agua ese nuevo, ponele azul y grosor un milímetro. Bueno. Uy, no sé qué dice, cómo le creé a esta capa. ¿Por qué, Negrito? ¿Qué te pasó? No sé. Me pareció, creé un archivo CSV. Sí. Ah, no, es que le diste otra. No, ahora te muestro. Ahora, qué raro que te genere un CSV. A ver, ¿podés compartir vos tu pantalla, Fer? ¿Fede? Sí, sí. Ahí salgo. Dale. Ahí está, Fede. Dale, Fede. Ahí ven. Todavía no, pero ahora sí. Dale, ahora sí se ve. Todavía no del todo. Esta. ¿Cuál? Seas, no sé qué hiciste. A ver, mostrame de nuevo el procedimiento. Fui a Vectorial, qué proceso, cortar. Sí. Acá puse SA. No, 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 S-A-L-A, claro, sí. Claro, S-A-L-A, y curve. Curve. Y ahí pusiste guardar archivo. Ponerle S-A-2 acá, para que quede separado, porque si no, ah, es que no, fíjate en el tipo, ahí abajo, le pusiste, sin querer le has puesto CSV, y es SHP. Sí, sí, ¿sabés qué fue? La segunda opción. Sí. De arriba para abajo. Eso. Ahí está, eso es. Y bueno, le pongo así, así lo reemplazas. No, bueno, sí, dale. De distinto formato, no te va a reemplazar. Sí, te vas a patear. Bueno, no importa, dale, a ver, prueba. Y ahora borra el anterior. Sí. Pasa que puse, se ve que apreté abajo, sí, sin querer, claro. Y cuando escribí SA, se puso ese formato. Dale, bueno, ahí pone lo azul y grosor de uno, negro, a eso. Si querés, seguimos con vos, Fede, ¿no te molesta? No, no tengo problema. Bueno, azul y grosor de uno. ¿Antura? Acá está faltando uno, sí, ahí ponele uno. Podés que escribir el uno, va, es como lo mismo, aplicar y aceptar. Bien. Acá está faltando el curso de agua más importante, que es el río Piedra Blanca, pero bueno, estamos haciéndolo, ya les voy a mostrar un mapita bien hecho por los geólogos, no es que ustedes, la flor creo que hizo uno maravilloso, vos trabajaste acá también, flor, en las albahacas del Chacay o no? Sí. Las flores se mandó un mapa, ya se los voy a mostrar después, un mapón se mandó con los otros, con los compañeros, con los cursos. ¿De? ¿De las albahacas del Chacay? Lo que están haciendo ustedes, pero ellos lo hicieron mucho mejor. Qué ápero. Bueno. Dejémoslo ahí. Bueno. Fede, dejaste de presentar, ¿qué te pasó? Ah, dejaste de presentar. Sí, Dayana, como vos quieras. No, no, cerré, pensé que si cerraba esto. No, sí. No, está, ahí está. Bueno, entonces ahora, que ya cortamos todo, que el curso de agua y las vías de comunicación están cargadas, ahora vamos a hacer el procedimiento que está en la guía que dice, agregando datos tabulares con coordenadas, y acá viene una pequeña teoría que se las digo ahora rápido. No, profe, no. No. Acá está el link. A ver, ¿qué estoy viendo yo acá? Recortar los temas lineales del área de estudio, ese es el tema de la página 41 al final. Claro, pero. ¿Qué estamos mirando hoy yo? Estamos mirando cosas diferentes. ¿Tenés todas las capas activadas, Fede? Mira, activa la capa de LIM. LIM-LA. Sí, ¿ves? Falta cortar esa. No, no, pero esa no importa ya, porque las LIM ya forman parte de los límites de los usos. Eran para eso nada más que fueron digitalizados. Ah, bueno. Pará, pará, ¿estás satisfecha, Dayana o me estás diciendo a bueno porque soy el profe? No, creí que solo íbamos a usar la parte que estaba en el cuadrante. Por eso, y todo lo otro no va, porque los límites fueron digitalizados nada más que para hacer los límites de los usos. Claro, pero nosotros tenemos cargada esa capa LIM. Bueno, bórrenla, sáquenla de la lista. Ah, bueno. Eliminen la de la lista esa. Los temas que tienen que estar desplegados son el CA, el BC y el usos y el urbano, que no lo veo ahí en lo que tiene el... Ah, sí, allá arriba de todo está. Sí. Ahí está esa respuesta. Y el cirulín tampoco va. Ya no hace más falta. Ah, lo agarramos. Sí, sí, el cirulín ya no hace falta. Listo. Ahí tienen entonces el urbano. Los polígonos siempre van abajo para que no se pongan encima de la polígono. Ustedes me entendieron. Sí. Y los polígonos siempre tienen que ir uno solo, no pueden ir los dos. O sea, paga uno de los dos, porque los dos juntos no pueden estar. Bien. Hay solapamiento. O el urbano o el... o el... el usos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Usa distintos modos de implantación tampoco. Exactamente. Exactamente. Está claro, ¿no es cierto eso, gente? Sí, acá con estos puntitos, encima que son feísimos. Fijan el que les guste más. Yo no tengo ningún inconveniente en que usen cualquiera de los dos. Total, no es relevante eso. Bien. Bueno. Entonces, dicho eso, ahora vamos a lo nuestro. Vamos a dejarlo al Fede que termine de jugar. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, ahora viene un pequeño teórico que tiene... Primero les quiero hacer una pregunta que también tendría... Bueno, en todo caso después le preguntan a Camila a ver qué dice ella. Tengo que saber qué celulares tienen, si tienen Android o tienen iPhone. No, Android. Android. Por supuesto. Y Camila también. Bien. Bueno, ¿por qué les estoy preguntando esto? Porque tengo un trabajito para estos días, para que lo vayan haciendo en sus casas mientras seguimos laburando. Porque les quiero contar que cuando ustedes trabajen en algún proyecto de investigación, o en una empresa, o algo así, es casi seguro que en algún momento van a tomar datos en el campo con un GPS, que ahora, hoy por hoy, ya ni siquiera hace falta que sea un GPS específico. puede ser el celular. Los celulares nuestros, casi todos, ya tienen receptores... Yo no les di nada del teórico este, así que les voy a contar brevemente un poquito nada más. El sistema de geoposicionamiento satelital usa una constelación de satélites. Algunas de esas constelaciones están puestas en órbita por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Otro para tener soberanía está hecho por los chinos. El primero se llama NAFSTAR, el de los estadounidenses, el de los chinos se llama Beidou, el de los rusos se llama GLONASS, y el de los europeos se llama Galileo. Cada uno de esos sistemas son una constelación de satélites que están orbitando la Tierra, que tienen órbitas que están diseñadas de tal manera para que siempre, en cualquier momento, en cualquier instante de tiempo, las 24 horas al día, haya por lo menos cuatro satélites arriba del horizonte. O sea, el horizonte es... ¿Se acuerdan cuando vimos nivelación y todo eso? Si yo me paro, si estoy parado en la superficie de la Tierra, y trazo un plano paralelo a la superficie terrestre, es decir, perpendicular a la vertical, lo que está arriba de mi horizonte, eso es... Eso es... Lo que está arriba de ese plano es lo que está arriba de mi horizonte. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí. Bien. Entonces, dicho eso, esas órbitas de esos satélites están diseñadas de tal manera que siempre haya por lo menos cuatro satélites por encima de ese horizonte, de ese plano horizontal. ¿Por qué? Porque el sistema de GPS usa esos satélites para determinar en qué lugar estás parado vos con tu receptor. Yo lo que les voy a enseñar después, en una guía pequeña, es cómo se instala un programita, una aplicación para que tu celular se convierta en un receptor GPS y de esa manera puedas tomar datos para cargarlos acá. Lo que ahora van a hacer es abrir un archivo que yo les pasé, que tiene datos que se supone que están tomados con un GPS. Para eso, sin salir de QGIS, Fede, metete adentro de abrir el Excel, sin salir de QGIS. Abrí el Excel. Perdón. Sí, tranquilo, no, no hay apuro. Y en el Excel, y con el Excel, abrí el archivito que yo les pasé, que es Relev L-A-S-S, que les pasé yo también en las, en los datos que les di. Quiero que lo analicemos a ese. ¿Ya lo descargamos? Se supone que sí, yo se los pasé, pero... En la misma carpeta donde estaban los datos. Acá. Es, abrilo, que lo vamos a analizar. Ahí está, bien. Decirle que querés habilitar la edición, porque ya van a ver por qué. Bueno, acá yo mezclé, para poder hacer el práctico más apto para ustedes, y para los geólogos, puse, fíjense, esto es una tabla, de paso vamos a empezar a hablar de tablas, ustedes, los geógrafos, ah, estoy viendo que este muchacho no me hizo caso a mí. ¿Con la coma? Sí. Vos sabés que yo lo hice. Sí. Y después se ha... Se desconfiguró. En su momento lo hice, sí. Y después tuve un problema con el, las actualizaciones de Windows, y bueno, tuve que reiniciar todas las computadoras de cero. Bueno, pero déjalo, déjalo porque les quiero mostrar. No, no, no arregle, no arregle. Que ya de paso, quiero, vamos a meter la pata a propósito, para que vean cómo se puede llegar a complicar bastante la cosa, ¿sí? Pero primero, déjenme contarles que esto que se ve acá, yo estoy señalando como si ustedes me estuvieran viendo. Sí. Esta tabla que estás mostrando ahí, que tiene un, la primer columna en la celda 1 dice ID, la segunda, el B dice tipo, el C dice DBZ, IBZ y así, son datos que se supone que deberían haber sido tomados por Dayana, cuando fue a hacer un relevamiento a algún lugar en particular. Por supuesto que en el caso de ustedes, futuro geógrafo, casi seguro que no van a tener, tomar ni tipo de diaclasa, falla y qué sé yo, ni de BZ y BZ, pero sí probablemente, seguro, que han tomado estos datos, la columna, yo de nuevo señalo como si ustedes vieran, la columna E, que dice point X, y la columna F, que dice point Y, esas son las coordenadas de esteña y norteña, y después, el más menos, más, dice más men, ¿no? Dice ahí. Sí. Y después dice más, 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 ¿qué es? Y después dice fem, men, ah, es masculino menores y masculino mayores, y femenino menores y femenino mayores. Y después dice días alquilados. ¿Quién lo tomó? ¿Eh? ¿Quién tomó el dato? ¿Cómo? No, están inventados, no, no importa. No, no, ya, ya les cuento. El punto es que esas columnas que están ahí, todas esas de la G, la H, la I, la J, la K, la L y la M, podrían ser datos que ustedes fueron a tomar cuando fueron a hacer un relevamiento y se pararon en un lugar, por ejemplo, esto, para ustedes, para el ejercicio que se nos viene, son ubicación de viviendas alquiladas, entonces, el día HALC, es las días, los días del año en que fueron alquiladas, el porcentaje de alquilada es el porcentaje de días que fueron alquiladas, y el otro es el porcentaje de días que no fueron alquiladas en el año, o sea que si voy a agarrar el 54 y lo dividís por 365, te da 14,8, no sé si me explico, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, eso, lo que quiero decirles con todo esto, es que este es el clásico ejemplo de un relevamiento que alguien de ustedes podría haber hecho yendo al campo a tomar las cabañas y anotando cuántos son los días que estuvieron alquiladas las cabañas y todo lo demás, para hacer un mapa de eso, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿quieren que lo vuelva a explicar o se entendió ahí de primera? No, sería como un relevamiento, bueno, Fede está haciendo. Sí, sería como un relevamiento, exactamente. ¿cómo lo representaría en un mapa? Ahí, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, eso es lo que les quiero mostrar, primero les voy a mostrar cómo se hace para meterlo en Cuyis, y después vamos a ver cómo se hace para representarlo. Perdón, por favor, sí, dale. Ah, sí, por favor. Gracias. Te esperamos un ratito, dale, avísanos cuando vuelvas. Bien. ¿Se va entendiendo? ¿Quieren que lo vuelva a explicar o se entiende lo que estoy diciendo? No, 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 se entiende. Bueno, ahora, ahora viene otra cuestión que la vamos a esperar a la de ahí. O sea, todos estos datos están disociados totalmente, todo esto es fallo y a clase. Sí, son, todos los datos están inventados, todos. Claro. Pero para los fines de lo que ustedes quieren aprender, sirven, porque están, sí. bien. Chao, mami. Qué rápido. Bueno. Bien, está al lado, ¿no? Bueno, el punto es, estos datos que están acá, tienen un formato que ustedes ya lo tienen bastante cocinadito, lo tienen bastante masticado, porque en realidad no vienen tan simples así, vienen bastante más complicados. O sea, usualmente vienen más complicados y nosotros, yo ya se los di porque es la primera vez que se enfrentan a esto, y quería dárselo más o menos bien masticado, ¿sí? Sí, previo a esto hay toda una sistematización. Exactamente. Por ejemplo, podría pasar que los nombres de los campos no fueran tan, ya, porque, por ejemplo, esos nombres de campos respetan los requerimientos de Cuyis. Por ejemplo, ahí, el campo, el nombre del campo de la columna M, que dice porc, mc, alc, ahí, en realidad, un, sobre todo en ciencias naturales, en ciencias humanas, digo, podría decir porcentaje de vivienda no alquilada, según el estudio de menganito y sutanito. Pero cuando lo querés meter en quantum giga, eso lo tenés que simplificar, de alguna manera lo tenés que simplificar, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces, por eso, respeta las reglas de que los nombres de los campos no pueden tener, en este caso tienen más de ocho, pero no tienen más de diez. Y fíjense que ninguno de los nombres de los campos tienen espacios en blanco, ni mayúsculas, ni nada por el estilo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora, pueden pasar dos cosas con las tablas. Puede pasar que una tabla venga toda desordenada, con espacio en blanco, con los nombres de los campos mal puestos, y todo lo demás, que no es el caso, ya los nombres de los campos también. Puede pasar también que la tabla tenga o no tenga coordenadas de los puntos, con lo cual el tratamiento que hay que hacer en Cuyi es totalmente diferente. Estas sí tienen las coordenadas de X y la coordenada Z, pero podría ser que una tabla no tenga las coordenadas, ya van a aprender más adelante cómo se maneja eso, cuando tenés una tabla que no tiene coordenadas. Porque esto, obviamente, esto que están viendo ahí, lo vamos a convertir en un tema puntual, en un tema point. ¿Se acuerdan los tipos de objetos? Puntos, polilínea y polígono. ¿Cuál sería el? Cada uno de esos par de coordenadas va a ser un punto en el mapa ese. Sí, Dayana, discúlpame. No, no hay coordenadas Z, solo el X y el Y. No, no, es que solamente nos hacen falta estas. No hace falta. ¿Dije Z yo? Sí, sí, porque ahora es el Z y el cual será. No, no, no hay coordenadas Z. En general, cuando están coordenadas proyectadas, no hay el Z. Es X y nada más. O sea, esteña y norteña. ¿Estamos de acuerdo, gente, hasta ahí? Sí, sí. ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Va a pasar que cuando intentemos, porque este formato, así como está, fíjense que este archivo se llama releve-las.xls. Lo primero que hay que hacer es convertirlo en un formato que Excel pueda leer más fácil. Para eso hay que convertirlo a CSV, que es texto delimitado por comas. Eso es comas, ¿cómo es? Coma separa, no me acuerdo qué quiere decir CSV, pero es texto delimitado por comas. O sea, esto hay que grabarlo con otro formato para que Quantum lo pueda leer. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se entendió lo que dije? Siempre. Siempre, siempre. Tenga o no tenga coordenadas, hay que, hay que, hay que grabarlo como CSV. Entonces, hay dos caminos acá. No, vamos a hacerla fácil primero, porque no les quiero complicar la vida tanto de entrada. Si es la primera vez que se enfrentan con esto, se las voy a hacer simple la primera vez. Andate ahí a Escriba aquí para buscar y vamos a cambiar la configuración regional. Ponele regional ahí. Perdón, perdón. Abajo a la izquierda, en tu computadora, ahí, donde dice Escriba aquí para buscar, ahí ponele regional. ¿Qué es lo que empezaste a hacer y yo no te dejé? Ahí está, configuración regional. Y ahí andate a fecha y hora. y ahí, más abajo era agregar, no, ¿dónde estaba? Configuración, no. para cambiar. Había una opción de, sí, eso, negra. Había una opción de configuración, a ver, región, Argentina, opciones adicionales de fecha y hora, ese. Y ahí configurar, ese. Sí. Ese, dale click ahí. Y ahí andate a configuración adicional. No, volvé para atrás. Ahí está, símbolo decimal. Entonces, símbolo decimal tiene que ser el punto. Y símbolo separador de miles tiene que ser la coma. Listo. Y pará, no te vayas. Y andate a moneda. Moneda. La pestaña arriba. Y ahí también, decíle que el separador de decimales es el punto y el separador de miles es la coma. Listo, Ortiz. Ahí está, ahora sí, aceptar. Bien, y aceptar, aplicar ahí, aceptar, y ahora cerrar. ¿Cómo, negra? No aceptaste, ah, aceptaste conmigo. ¿Ven que ahora los decimales están separados por un punto y no por una coma? Sí. Si no hubiéramos hecho esto, cuando lo abríamos, ¿con cuánto me ibas a patear? ¿Cuánto no nos iba a dejar? Mejor dicho, sí nos iba a dejar, pero lo iban, como para el quantum, la coma es un separador de texto, iba a interpretar que esos números no eran números, sino que eran textos. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, ahora, andate a archivo ahí, guardar como, o exportar, no me acuerdo si es guardar como o exportar. No, exportar, examinar, andate a la carpeta donde estés guardando las cosas tuyas, ponerle en el mismo lugar, ahí es el mismo, donde está el relevo. Ah, tenés otro problema más ahí, pero ya lo vamos a arreglar después. Ahí en tipo, donde dice libro de Excel, clique ahí, ahí, y hay uno que es CCBDOS, CCBMSDOS, parece un trabalengua, pero es ese, relevo, L-A-E-C, ahí está, guardar. Ahí te va a decir que es incompatible, sí, sí, tenés razón vos, dale, ahí está, y ahora salí del Excel sin grabar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, listo. Parate, ahora abrí el explorador de Windows, que te voy a hacer cambiar una cosa más que está mal, antes de seguir. Ahora andate a Vista. Andate a, eh, extensiones de, de tipo de nombre de archivo, ahí donde, a la derecha, ahí, dale click a eso. Ahí. Ahí está. Lo que acabas de hacer ahí, es decirle, a Windows, que a los archivos que tienen extensiones de tipo conocido, te las muestra igual, porque si no, cuando renombras un archivo, no te va a dejar cambiarle el nombre. No sé si me explico. Bien. Bien, ahora sí, vamos a Quantum. Bien, ahora te vas a, de todas las herramientas, vamos a hacerlo con la manera más, 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 cómo decirte, más metódica. Andate a Capa. Y dentro de Capa, Añadir Capa. Y ahí, de todas esas opciones que hay ahí, la que vamos a usar es, la que dice la guía, a ver si la encuentran. No les quiero decir yo. Añadir. Es la cuarta en la lista esa. Ah, bien. Pero, pero no le des todavía, para que la encuentre la DAI. ¿Encontraste DAI? En la guía? No. La mente con chifra, es la que se rechaza. ¿En la guía? Pero, ¿Por qué puso a abrir con? No, no, vamos de nuevo. Ahora, para, vamos a empezar, tenés razón, Daí, vamos, me gusta que nos, me plantees estas cosas. Lo que estamos por hacer, es meter, adentro de este proyecto, los datos de esos que estuvimos viendo recién. Como esos datos tienen un formato de texto, lo vamos a meter de una manera en particular, y esa manera de meter, eso es eso, añadir capa de texto delimitado, que está en la guía, pero que te lo busco. A ver, Fede, ¿corro? Un pasito para abajo, no selecciones, está listo, no, porque no veía el ícono. ¿Cómo se llama? Pero que le encuentre, ¿a dónde diablos está? ¿Capa, añadir capa? Sí, ¿a dónde está? Que yo todavía no lo encontré. Y nada, me te escuché, abrir archivos delimitados por coma, que es el simbolito de eso, de la coma más. Se llama añadir capa. Está en la, en la página cuarenta y dos, de, de agregando datos tabulares, como a, seis renglones, siete. El segundo, el tercer párrafo. Sí, sí, yo lo encontré. Bien. Entonces, añadir capa de texto delimitado, dale, clic. Ahí te va a preguntar, ¿cómo se llama el nombre del archivo? Entonces, ahí le vas a decir, que es el CSV que acabas de generar recién. Es exactamente todo lo contrario. Pero ahora, deténganse un ratito, vamos a hacerlo despacito esto, porque yo siempre veo que la gente dice, che, una pregunta, yo veo, pero vos estás viendo, Dayo, te estás quedando sin ojo, mirá, tratando de ver lo que está mostrando el Fede. ¿Ves ahí vos? Espera, un cochillín. Sí, 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 es todo un tema, tal, con la, con la, con la, y viendo la cosa. Sí. Sí, bueno. Bueno, no hagas nada, Fede, no, no, quedate ahí. Fuimos a los tres puntitos y buscamos el, la, la, bien. No sé si, quedate ahí, vamos a esperar a que, ¿estamos bien, Dayo? No, Bruno. Voy a, voy a añadir la capa, así, voy al mismo paso que este. Dale. Te esperamos. Sí, lo de paso anoto. Tengo que poner, ¿lo dice el nombre del archivo, los tres puntitos? Sí, ahí, te vas a la carpeta donde está el CSV que generamos recién y lo cargas. Lo compro. Está listo, ahora estamos en el mismo. En el mismo instancia. Bueno, ahora deténete ahí. Primero que nada, primero que nada, vamos a ver el formato del archivo. Fíjense que dice, CSV del separado por coma, dice delimitadores personalizados, pedile delimitador, pisá donde dice delimitadores personalizados. Bien. Lo que quiero que vean ahora, antes de seguir, no hagan más nada, Fede, fíjense el formato en el que se presenta el archivo, que es eso que está ahí abajo, todo un desorden de número, uno al lado del otro, una porquería. ¿Lo ven a eso? Sí. Lo que está mostrando ahí el Fede. Bueno, ahora, ahora, Fede, pisá en esos íconos que están ahí, pisá en el coma. Elegí el coma. ¿En qué ícono? Acá. Acá arriba donde está el cursor ahora. Es donde dice punto y coma, al lado. ¿Ves que no cambió? Bueno, ahora pedile, pisá arriba de CSV, allá, a la izquierda de donde estás ahora. Eso. Bueno, ahora, de nuevo, en delimitadores personalizados. ¿Qué decías, Fede, vos? Sí, yo cuando apriete, apriete coma, se apareció todo en una tabla. Ordenadito. Bueno, eso depende de, ahora, andate a delimitadores, delimitadores de expresión regular, ahí, ahí se fue el carajo. Bueno, entonces, delimitadores personalizados de nuevo. Bueno, ahora, ¿por qué te aparece diferente que a la, a la, a la, a la DAIS, si estás en el mismo? A ver, ponele punto y coma, clic en punto y coma, negro. Ahí está, ahí se ordenó. A ver, a lo que quiero llegar con esto, es que ustedes tienen que ir tocando los delimitadores hasta que la tabla tenga el mismo aspecto que ustedes quieren que tenga, no sé si me explico bueno, igual que en el Excel igual que en el Excel, tiene que quedar igual que en el Excel, exactamente ¿se entendió lo que acabamos de hacer? fuimos tocando los delimitadores hasta que la tabla quede como a vos querés que esté ¿se entiende? no pasa nada no, no pasa nada, pero ahora antes de seguir ¿se acuerdan que recién yo les dije que esta tabla en particular tenía geometría, es decir dos de las columnas tienen las coordenadas X y Y entonces vamos a poner ahí en definición de geometría, abrite la eso, y ahí te va a preguntar cuál es el campo que tienen las coordenadas X y cuál es el campo que tienen las coordenadas Y, solito el sistema ya descubrió que ese era el punto X y el punto Y ¿por qué? porque los nombres son bastante coherentes, ahí en vez de poner point X, point Y podría decir Zapito Pepe y y la princesa ratonea, qué sé yo, no sé ¿se entiende lo que estamos haciendo? como que tenemos que tratar de hacerlo más exactamente, para que se dé cuenta solo ¿hasta ahí vamos bien gente? sí, hasta ahí sí bien, entonces ahora que ya tenemos todo como queremos la tabla tiene el formato que nosotros queremos que tenga las coordenadas han sido cargadas, tiene geometría ahí te está preguntando cuál es el SRC de la geometría entonces, ¿qué hay que ponerle ahí? punto X a la venta exactamente, porque esas coordenadas si te pone a ver, dice por ejemplo, en la coordenada X dice 328.494 es decir, son coordenadas la coordenada de esteña son centenas de miles, ¿estamos de acuerdo? y corresponden a esa área si en lugar de estar en 328.000 y pico estuviese en menos 64 y algo estarían en 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 coordenada en coordenada geográfica ¿estamos de acuerdo en eso? ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí bien, entonces ahora le vas a dar añadir bien, y ahora cerra esto y ahí están los puntitos, ¿ven? ya se agregaron los puntos pero un círculo claro están inventados todos los datos y los puntos yo los agregué yo a mano en algún momento hace varios años ya estamos los puse yo a ojo claro ¿hasta ahí vamos de acuerdo? sí, ahora vamos bien ahora hay que categorizar según el porcentaje exactamente según lo que querramos entonces ahora sí vamos a pedirle el sistema ¿cómo negra? una pregunta ¿sí? ¿por qué no me di cuenta cuando guardo el archivo Excel se me guardo que lo guarden en formato el CBC ¿sí era? CSV 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 gracias se me guardo no me acuerdo se me guardo con el nombre RELEV LAE si me repito dos veces el nombre no importa porque uno es XLS y el otro es CSV no importa que tengan el mismo nombre siempre y cuando la extensión sea diferente no, no, sí pero en la capa me parece todo el nombre completo ah, bueno eso lo guardo muy bien me parece muy bien que hagas la pregunta esa a ver les voy a pedir que hagan hagan lo mismo los dos pisa arriba del RELEV LAE botón derecho en mouse ah, acá sí botón derecho en mouse propiedades y andate al principio espera que no sé ahí está y andate a información vos también hacelo de ahí sí bueno, miren lo que aparece ahí analícenlo fíjense dice que la geometría son puntos que el EPSG es 32 720 pero en realidad el archivo sigue siendo un CSV no es un J-File entonces lo primero que hay que hacer es convertirlo en un J-File porque todavía no es si ustedes intentaran esto miren no saben la cantidad de gente que ha desaprobado exámenes por esto profe sí ¿dónde dice el tipo de archivo? arriba de todo donde dice ruta al final tiene la extensión ah está ¿ves que dice CSV? sí, sí bien entonces si vos intentaras ahora cerrá esto vamos a hacerlo bien cerrá esto y ahora botón derecho en mouse de nuevo arriba de eso y abrir la tabla de atributos te muestra la tabla pero esa tabla no es editable fíjate que el lápiz no está activado ven que el lápiz no está como activo ah sí eso es porque no es un J-File es una tabla de una tabla CSV entonces lo primero que hay que hacer es exportarlo a esto para guardar el archivo J-File entonces cerrá la tabla de atributos botón derecho en mouse al principio siempre sí, sí, sí una vez que lo incorporaste y ves que quedó bien lo primero que tenés que hacer es exportar me quedó seleccionado ahí está ahora no, no, no ahí botón exportar exportar guardar rasgos como y ahora le vas a dar el nombre acordate que primero exactamente andate a la carpeta donde estés trabajando y ahí le vas a poner releve L-A-E-C no importa que tenga el mismo nombre si querés ponerle otro pero porque va a ser este archivo en realidad este guarda que es un punto lo que está entre medio de la B corta y el L-A no, yo de acá no veo bien pero bueno basta que sea eso espera, no sigas antes de que vos le des enter acá abrite el explorador de Windows sin hacer más nada andate a la carpeta donde estén los datos esos bien fíjense ahí andate abajo ves que el releve L-A-E-C no está bueno ahora cuando no no cierres esta ventana y ahora grábalo pero sin o sea andate a quantum sin cerrar acá eco dale guardar bien ahora vas a ver que hay el tipo de geometría no lo tocamos no, no, no porque son puntos está listo ¿lo grabaste acá negro? sí te aparece al medio fíjate no, no no, no lo grabaste en UTM pero no te aparece el final ah claro porque es shape sí pero porque lo tenés ordenado por ¿por qué lo tenés ordenado ahí? no, por letra o sea por nombre o sea que tendría que estar entre medio de Silu ¿y por qué no está? a mí me parece me parece arriba de Silu ve vos entonces no lo grabaste ahí negro claro entonces lo grabó bueno lo hago de vuelta dale 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 hazlo de vuelta no todavía no terminé ah qué pavo que subidase con razón no lo encontraba dijo un amigo mío dale ¿acá está todo bien? sí bien ahora sí andate de nuevo se supone que ahora tiene que estar ahí tenés ¿ves? ¿ves todos los archivos que se acaban de generar recién? o sea es un solo tema pero tiene todos esos archivos sí, sí eso es lo que quiero que vean que cada tema es ese conjunto de archivos eso es lo que quería que vieran bien está bien ahora sí el releve L-A-S-S tiene ahora sí la carpeta la tabla de atributos se puede editar y todo lo demás volvé a Quantum eliminá el CSV claro este sería claro ese elimínalo ya no nos sirve más bien ahora a ver ahora vos si abrí ves que el lapicito sí te deja editar vamos vamos todavía que podemos bueno bueno entonces ahora vamos a ver la guía déjame ver bueno está en el archivo el PSG tatatá eh me estoy quedando nociado con tanto brillo este tema es temporario ya es lo que vamos a hacer ahora representará cada punto casa en alquiler con un gráfico de torta que muestre el porcentaje de día alquilado versus los días del año para ello es necesario crear un campo adicional ah este ya los tiene pero se lo vamos a hacer de vuelta esto o sea ese campito que dice eh en la página 43 en la página 43 dice ahora representará lo encontraron a la guía eso sí bueno dice para ello es necesario crear un campo adicional en el tema que calcule ese porcentaje para ello active la edición de la tabla genere un campo llámelo porc alc en comentarios escriba porcentaje alquilado año anterior tipo número decimal longitud 4 precisión 1 y acepte y vamos a aplicar esta fórmula entonces pero ese ese campo ya está porque lo hicimos otra vez entonces lo vamos primero que nada vamos vamos a generar un nuevo campo que va a ser igual que este pero otro para que ustedes vean cómo se hace entonces primero que nada active la edición exactamente y ahora decile ahora decile que querés crear un nuevo campo seguí la guía nada más que ahora este nuevo campo le vamos a decir porc alc 2 para separar el mismo que el otro pero y ahí ponele sapito pepe feliz no sé me hace caso bueno ahí el número es número decimal ah número claro número decimal de 4 y 2 listo bueno y ahora te vas a donde está el 1 2 3 allá abajo el lapicito sí ahí no arriba arriba de ahí pisado donde dice el 1 2 3 ahí y elegí el último campo que leaste vos por calc y ahora te vas al signo sumatoria ese épsilon que tenés ahí ese exactamente abrí la calculadora de campo y ahora vamos a ingresar esa expresión la que dice en la guía dictale Diana días no andate a campos y valores dale click ahí que se abra eso eco eso y ahí es ahí está días no 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 días doble click sí ya me olvidé de este procedimiento sí ¿cómo es negra? ah no asterisco por o sea el asterisco es el por el signo por digamos por 100 ese sí lo tenés que escribir dividido el signo división división ¿cuál es? ¿la barra o no? lo tenés ahí al lado del mouse ¿a dónde está? ah ahí es dividido 365 365 ¿es no negra? sí ahora te parece rojo también sí entonces sí entre días alt ¿eh? porque tengo que formular la pregunta pero es un cachete sí, sí, dale, dale entre días alt y el por ¿hay que dejar un espacio o va todo junto? ¿dónde negra? perdón entre las expresiones matemáticas ¿dejamos un espacio? sí, sí va un espacio sí, sí bien entonces ahora le decís aceptar y ahora le decís actualizar todo ¿dónde? arriba a la derecha de la tabla más a la derecha más a la derecha bastante más a la derecha 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 bueno fíjate que lo que acabas de hacer vos es lo mismo que está en donde dice porc alc de nuevo se repitió los valores fíjate ¿por qué? porque ese campo porc alc fue calculado por algunos alumnos el año pasado o algo así quedó ya cargado eso ¿entienden lo que estamos haciendo o no? sí sí, sí tengo una pregunta sí, decime ¿cómo se hacía para checar la cantidad de ceros que aparece no, ahí no se puede te la tenés que comer en realidad lo que hay que hacer porque cuando vos cargas en realidad es una excelente pregunta Dayana cuando uno carga un tema desde que viene desde CSB la cantidad de decimales con las que vienen no lo podés manejar si vos quisieras suponete que tu 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 tema es muy grande tiene muchos registros y todo lo demás si vos quisieras que tengan menos decimales tendrías que crear vamos a hacerlo para que vean de qué se trata vamos a les voy a mostrar cómo se hace todavía estamos en modo de edición ¿o no? bueno decirle que no, no, no bueno, sí guardar y ahora empezar a editar lo nuevo ah, bueno ahora crea un nuevo campo de paso le respondemos la pregunta campo campo nuevo acá y ahí le vamos a poner pork n alc 2 también para que vean cómo es y ahí no le pongas nada o poner lo que quiera en decimal ponele nombre decimales y 4 y 2 también bien claro en el acá se puso 1479 por esto ¿no? por la longitud que tiene que tener exactamente dale a aceptar y ahora ahora le vamos a hacer una más fácil le vamos a pedir al sistema andate ahí exactamente ahí donde estás con el cursor abajo a donde dice pork 2 no, no a la izquierda y ahora elegí el último el último campo porque ahí estás eligiendo qué campo va a ser modificado no sé si me explico sí bien y ahora exactamente ahí elimina esa expresión y andate a campos y valores y elegí el pork n alc el anterior el que el que es no el de arriba uno más no el de arriba el de arriba es dale click ahí y ahí dale a aceptar ya está y ahora decile que querés actualizar todo entonces ¿qué hicimos ahí? claro le sacamos los decimales y le pusimos el mismo valor que estaba claro ahora ahora ¿qué podemos hacer? eliminar esos dos campos el pork alc y el pork n alc si querés eliminarlos espero en un cachito ¿sí? porque me apareció como nul como que no era valida actualizar todo sí pero me pareció que no era que era nula la fórmula la expresión que ingresa andá de nuevo a la edición de fórmula Fede quiero ver como ah no sí ya sé ah oh es cierto creo que ya sé dónde me quedo dale te esperamos bueno me esperan quiero ver si es dale dale tranquila no hay apuro ahí está ahora sí sigue eso había ingresado mal bueno ahora elimina los campos pork alc y pork n alc bien para eso no no tenés que ir eso ahí ahí elegí esos dos y los dos exactamente yo parezco un trabalengua pero ese y el de arriba exactamente todo lo contrario bien entonces ¿se entendió tan satisfecha la respuesta Diana? sí y este que era o sea ya se quedó preestablecido porque este en realidad era una como una fórmula claro pero acá no se guardan las fórmulas se quedan los valores en la celda claro no es como el excel claro no es como el excel que queda la fórmula ya está el valor bien 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 ahí terminada la edición decirle que lo que querés guardar el resultado bien entonces ahora vamos a seguir la guía ahora vamos a ahí dice genera un nuevo campo llamado eso ya está hecho elija el campo recientemente creado activar desactivar actualizar todo eso ya está hecho detenga la edición y guarde propiedad acá está dice ahora vamos a intentar representar estos porcentajes con colores y tamaños acorde con el porcentaje de ocupación para ello acceda a propiedad del tema estilo graduado en columna elija por alc en formato de leyenda déjelo como está y en precisión defina cero opa vamos por parte dijo Jack categorizado sí no categorizado no graduado 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 y ahora dice que el valor es por calc por calc y ahora dice espera que te voy a dictar porque yo no me acuerdo bien dice propiedad del tema estilo graduado elija por calc en formato de leyenda déjelo como está y en precisión defina cero ¿a dónde está precisión? que no me acuerdo acá ahí defina cero ahí de precisión dice método size método que sería en términos de lo que vieron en cartografía el método sería el modo implantación ¿modo implantación sería o no chicos? sí bien el método size tamaño de 2 a 12 milímetros de 2 a 12 milímetros en modo de fina cuantil modo modo espera que lo encuentres abajo abajo está abajo todo está ahí yo te señalo como si vos me vieras que para ah modo modo ahí elegí cuantil arriba el segundo ah en paréntesis número de clases 4 no extraño esto cuantil y luego modifique los colores de cada uno de los 4 símbolos al menor asígnele el color negro y a los 3 siguientes rojo naranja y verde ok el primero negro el primero negro el segundo el primero es negro ah mal tranquilo el segundo rojo rojo rococo rojo naranja ese déjalo como está y el otro es verde verdolaga naranja y el último verde rojo naranja y verde a ver para voy a ver por la duda pero me parece que era así igual rojo naranja sí y luego presiona aceptar no hay que poner clasificar nada no ya está aplicar y aceptar qué bonito qué quedó el mío quedaba más bonito y bueno a ver remaner pero y ahora si quieren a ver déjame ver si lo encuentro dice ahora agregaremos los porcentajes entonces ahora andate de nuevo a al tema releve l.a.c bueno ahí más o menos botón derecho el más o arriba de releve l.a.c ahí andate a propiedades ándate a a etiquetas y ahí en labels elegí single labels y ahí elegí el porcentaje de alquilado el que está en valor ahí donde dice porcentaje de alquilado 2 ese porque el otro no está más aplicar y ahí está qué bonito qué es eso posible yo los invito porque yo no me puedo extender demasiado con esto pero los invito a que si tienen ganas de ver más de esto vean una clase que di el otro día sobre cómo se puede modificar esto la presentación se puede hacer casi lo que se te ocurra lo que te dé la imaginación lo podés hacer acá con el quantum podés mezclar dos variables y poner las dos en el mismo símbolo se puede hacer es impresionante lo que se puede hacer con el quantum fíjense después en los videos de youtube que hay de la materia donde están donde estamos poniendo los videos de las clases si ustedes ponen por ejemplo hay uno que es qml que es en youtube si si en los videos en los videos de youtube que estamos cargando las clases estas yo estoy cargando las clases de las dos de las tres materias que estoy dando de las cuatro fíjense que hay pero para ser dulce a ver dejame ver haga que esté visible el urpol categorizado bueno entonces quedaría algo parecido a esto que es lo que hicimos recién y hemos terminado la actividad chicos mira yo pensé que no íbamos a terminar bueno el mío claro yo estaba buscando las clases en tamo no sabía que las odiaba si las clases están todas acá claro si pone por ejemplo fíjate ahí pone cartografía unrc en el búsqueda de youtube y al lado de unrc ponele símbolo símbolo a ver que te aparece dale enter probablemente siete en medio simplón pero ahí están todas las clases mías si las quieren ver después chusmeen todo lo que quieran esta es la de hoy está liberada cartografía sí la de cartografía de hoy pero ¿por qué te apareció el símbolo? bueno no importa pero después pégale una chusmeada y van a ver bueno bueno gente espero que les haya gustado la clase sí está bueno está bueno por ahí estaría bueno verlo en algo más eh